Muy buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar aquí. Y yo creo que este es el tema, vamos a decir, el gran gatillo de este foro nacional, conocer las experiencias de las candidaturas independientes exitosas. Puedo decirlo así. O sea, en el sentido de que hemos llevado todo un proceso desde el inicio de las listas. Es más, de conformar un modelo hasta cumplir en un proceso electoral, y más aún, aquí en el Estado de Zacatecas, de tener ya un residente municipal mediante la figura de candidaturas. Yo creo que es algo que podemos considerar algo exitoso. Hace tiempo yo decía, cuando se estableció la reforma constitucional, referente al artículo 35, en su fracción segunda, que era necesario construir, que empiece la construcción en la legislatura del Estado de Zacatecas, con tres artículos, y nos establece la figura de candidaturas independientes. Posiblemente deficientes, posiblemente deficientes, o posiblemente completa. Bien, en tales circunstancias, como ya lo han comentado hoy en la mañana, se interpone las acciones de inconstitucionalidad, y igual la Suprema Corte de la Comisión de la Nación, yo creo que faculta al Consejo General, yo puedo decirlo así, legislativo, hacer aquello que no hizo, o que no hicieron los diputados. Y nosotros nos pusimos a la legislatura, hacer un reglamento sobre candidaturas independientes. Un reglamento que posiblemente, con muchas bondades, con deficiencias, pero bueno, era necesario hacerlo, inclusive yo planteaba, es necesario construir, y provocar a todos aquellos, que también, aparte de esos cimientos construidos, bueno, de perdido hagan, adobes, para esa construcción. Y en ese sentido, provocamos, incluyendo los ciudadanos zacatecanos, al interponer esas acciones de inconstitucionalidad, con la finalidad de que la Suprema Corte también construyera, y construye la Suprema Corte. Tal vez así que nos da facultad para reglamentar. Y empiezan la construcción de las figuras independientes. Y los provocamos, y seguimos provocando, si o no al acceso a radio y televisión, hay que provocarlos, darles el derecho, aunque no esté contemplada la ley, aunque violemos la Constitución, hay que provocarlos. ¿Para qué? Con la finalidad de que promuevan sus inconformidades, y que se manifieste en la última instancia, para que quede en forma definitiva e inmunable. Los provocamos, para que también construyera, y construye también, ladrillos o adobes, la sala superior, y empieza a construir también. Pero también provocamos, provocamos a los tribunales locales, provocamos también a las salas regionales, a que fueron construyendo, porque es parte de una construcción, esto de lo que hoy vamos a plantear. Y el resultado, aquí lo vamos a encontrar. El modelo Zacatecas, y el modelo Quintana Roo. Son cuestiones diferentes, hoy podemos plantear, desde esa construcción, esos adobes, que yo comento, que hemos venido a construir. Primeramente, las diferencias, entre los requisitos, del apoyo ciudadano. ¿Cuántos porcentajes de firmas? ¿Sí o no? ¿Cuántos? ¿Qué se requiere? Requisitos para el registro de candidatos independientes. ¿Qué requieren de requisitos? ¿Igual que los desiguales? ¿Cómo? Bueno, no lo van a comentar. Derecho de registro, por la vía proyeliental, o de representación convocional. Aquí en Zacatecas, tuvimos un debate, que llegaron a, a las instancias jurisdiccionales. Financiamiento público o privado, para gastos de campaña. Ya se ha comentado, acceso a radio y televisión. Acceso, en medio a la jornada electoral, a la lista nominal de lectores. Derecho a la representación, ante los órganos electorales, ante el Consejo General, consejos distritales, consejos municipales, mesas directivas de casilla, rendición de gastos de campaña, fiscalización de los gastos de campaña. Dentro de estos son varios temas, que nos van a comentar aquí, nuestros panelistas. Con nosotros está, por el Estado de Quintana Roo, el maestro Jorge Marríguez Centeno, consejero presidente, del Instituto Electoral de ese Estado. Y además, nos acompaña, el licenciado Rafael Luis Manacosta, presidente de la Comisión, de partidos políticos, igualmente, del Instituto Electoral de Quintana Roo. Y además, la anfitriona de este evento, nuestra consejera presidenta, del Dice Catalina Sotacosta, consejera presidenta, del Instituto Electoral de Estados Unidos. Entonces, les doy una palabra, por 15 minutos, y luego, pasaremos 15 minutos, al maestro, huel, con la anfitriona de este partido, de la justicia general, y luego, de la justicia general. Gracias. 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 que dentro de este periodo de respaldo ciudadano la ley señala que únicamente pueden recibir financiamiento privado, esto es en relación al último tope del gasto, el último tope de la campaña del gobernador, de la campaña del gobernador en este caso pueden recibir hasta 2 millones de pesos, pero esto se ligaba con un tope para esta modalidad, de hecho yo he platicado con algunos de ustedes, que realmente lo que veo es una figura equivalente a una pre-campaña electoral, porque realmente es lo que realizó en este caso el aspirante y todos los que manifestaron su respaldo de la gente ciudadana, una vez ya pasado este filtro el instituto electoral tenía que verificar cuál, porque así también, le dio a la acción de la institucionalidad, que lo dedicara a este breve momento en el que no hay para hablar de la institucionalidad, que es el de la Administración de Partidos Políticos, se quedó de que únicamente, solamente quedaría un solo candidato por modalidad, esto que quiere decir, que haya rebasado el mural del 2% y que en caso de que se haya registrado dos, que haya rebasado a esa misma persona que haya estado su misma modalidad, es decir, que haya recibido mayores manifestaciones de apoyo ciudadano. Una vez ya registrado, también recibió financiamiento público, cuál es el problema en cuanto al financiamiento público que lo recibe en relación al 30% igualitario del partido político, en relación con los candidatos independientes, ya una vez que ya son candidatos y que van a hacer campaña electoral, ellos recibieron el 30% igualitario, pero como si se tratara de un solo partido político. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si cada partido político recibió un millón cuatrocientos sesenta mil pesos aproximadamente, en este caso la bolsa por modalidad de todos los candidatos, por ejemplo, en la modalidad de ayuntamientos que únicamente de estos que presentaron su solicitud quedaron cuatro, entonces esa bolsa se tenía que distribuir y también en relación con una fórmula del padrón electoral. Entonces, se tendría que sacar ahí una fórmula para que fuera equitativo, pero realmente en este caso, pues sí vimos una diferencia de financiamiento totalmente considerable. En cuanto al acceso a la radio y televisión, otro de los grandes temas, también se tomó ese 30% igualitario, pero con una salvedad, que ese 30% igualitario se tomó a todos los candidatos independientes, se tomó como uno más y en lugar de dividirlo entre siete, esa gran bolsa del 30% se dividió entre ocho. Entonces, aquí estamos hablando de que los candidatos independientes recibieron realmente, ya haciendo el cálculo, por cada estación, si cada partido político tenía acceso por candidato a 70 spots, al final del día, cada candidato independiente en forma real accedió a cuatro espacios, cuatro espacios por estación de radio y televisión. Entonces, estamos hablando realmente de una disparidad total. Y estos son los grandes temas, en términos muy genéricos, de lo que es el tema de las candidaturas independientes. Yo resaltaría, es uno, el reto de tipo logístico de revisión de todas las manifestaciones de apoyo ciudadano. Inclusive, si no hubiéramos recibido el apoyo del Instituto Federal Electoral a través de la Junta, porque también habría que ver que esos ciudadanos que van a manifestar su apoyo tienen que estar en el padrón electoral, la revisión se hizo en ese momento. Nos facilitaron un procedimiento para revisar en ese momento que los ciudadanos estuvieran en el padrón electoral. Eso nos facilitó mucho las cosas a nosotros como Instituto Electoral para la revisión, porque se hacía en el momento. O sea, en el momento se recibía la credencial, en el momento se verificaba, una vez que ya estaba en el padrón electoral procedían al llenado, y si no, se procedía al llenado, pero se consideraba como nula en un trabajo de gabinete. Realmente fue un trabajo de gabinete que implicó prácticamente que todo el Instituto Electoral se abocara al tema de las candidaturas independientes. Prácticamente todo el Instituto Electoral. Yo no sé qué vaya a pasar cuando exista el próximo proceso electoral, la modalidad de gobernador, los candidatos independientes, porque en un solo inmueble, es la parte de la norma, se estarían recibiendo solicitudes para gobernador, para ayuntamientos y para diputados, obviamente divididos en los inmuebles que correspondan a la demarcación territorial. Esto implica un reto operacional sumamente fuerte, un reto de capacitación, y yo creo que este es uno de los grandes temas que prácticamente, y yo creo que es el 100% de los servidores electorales, se destinaron, y aparte de eso, estuvieron bajo la observación de los partidos políticos. O sea, acreditó a los partidos políticos para que dentro de los inmuebles estuvieran como observadores de todo el procedimiento. Entonces, imagínense a jóvenes estudiantes haciendo la captura con la presencia, con todo respeto de los partidos políticos, pero sí, la presencia a veces muy fuerte de los partidos políticos, de que esta no pasa, entonces los consejeros ahí también, haciendo gente a los partidos políticos, porque se acreditaron, y todos los partidos políticos acreditaron observadores en todos los inmuebles del Instituto Electoral. En la modalidad de diputados, cuando se presentó la solicitud, se presentó en todos los distritos, se presentaron solicitudes. Únicamente pasaron el primer filtro de la solicitud, 10 aspirantes a candidatos, en algunos se presentaron dobles competidores, ya con esta salvedad que al final del día ganaba el que tuviera el umbral del 2% y ganaba el que haya recibido mayores manifestaciones de respaldo ciudadano. Entonces, yo considero que esta, analizándola en la parte procedimental, que creo que es el caso que aquí nos toca estudiar, yo creo que fue un gran reto para el Instituto Electoral, esa parte. No tuvimos el problema de los espacios en radio y televisión, ¿por qué? Porque en el periodo de respaldo ciudadano, aquellos aspirantes a candidato que tenían esa calidad, no tenían acceso a la radio y la televisión. Esto obviamente no fue impugnado y quedó ya firme en la ley electoral. Únicamente tuvieron acceso con este diseño que se hizo en la norma, en el periodo ya que fueron registrados como candidatos. ¿Y cuál es el problema? Que en términos reales, por ejemplo, cuando se registran el 13, se registraron los candidatos a diputados el 13 de mayo, que en ese momento los que querían espacios en radio y televisión nos entregaron la pauta, porque hasta ese momento tenían la aptitud de entregarles la pauta. Realmente tuvieron acceso como tres semanas después. Ese es el otro problema que creo que también se tiene que avanzar. O sea, la norma queda clara, pero ya en cuestión de los procedimientos también hubo ese problema. También reconocimiento al IFE, todo lo que tiene que ver en radio y televisión, al Registro Federal de Electores. Y pues es la parte que yo quisiera un poco resaltar de procedimental y yo esperaría sus preguntas. Yo le cedería, no sé si ya estoy cumpliendo las funciones. Adelante Maestro Rafael, le corresponde el uso de la voz. Primero que nada, el agradecimiento a la consejera presidenta del Estado de Zacatecas. Muchas gracias por la invitación a este foro nacional de candidaturas independientes. Entonces, difiero un poco con el nombre, como bien me gusta llamarle, candidaturas ciudadanas. He escuchado otras denominaciones por allá, todas son muy respetables. Como bien mencionaban en el Zacatecas y Quintana Roo, fuimos los primeros dos estados en implementar esta figura de candidaturas independientes. En este caso, el Ejecutivo del Estado, el 7 de noviembre del 2012, presenta su iniciativa ante el Congreso del Estado y posteriormente se publica el 22 de noviembre en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Quiero resaltar que el proceso de las candidaturas independientes estuvo sujeto a un escrutinio tanto de las autoridades, se sometieron a tres acciones de inconstitucionalidad y también por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todo el proceso del Estado de Quintana Roo estuvo muy judicializado. Como siempre he dicho, es un derecho que tienen los partidos cuando se sienten afectados con alguna resolución de los consejos estatales de acudir a las instancias correspondientes, tanto al ámbito local y posiblemente si no quedan conformes a las autoridades federales. Se nos complicó bastante porque las acciones de inconstitucionalidad se resuelven el 14 de marzo y nosotros hicimos la declaratoria de inicio de proceso el 16 de marzo. Ya la dirección, en este caso, de partidos políticos, ya veníamos trabajando en el reglamento para las candidaturas independientes en lo que vienen siendo las cuatro etapas del registro, la obtención del respaldo ciudadano, que estuvo sujeta a una acción de inconstitucionalidad y también en lo que marca a la representación proporcional. En la etapa del respaldo ciudadano, el ciudadano tenía que acudir directamente a manifestar de manera personal que quería apoyar al aspirante a candidato independiente, porque todavía no tenían esa denominación. Eran aspirantes a candidatos independientes. Tenía que ser de manera personal y si el ciudadano tenía alguna discapacidad, podía plasmar su huella o acompañarse de una persona y manifestar de que quería apoyar al ciudadano que aspiraba, ya sea por el municipio o a la diputación de mayoría relativa. Posteriormente, en dichas etapas de respaldo ciudadano, estuvo sujeto, como bien lo mencionaba el consejero presidente, al escrutinio de los partidos políticos de que quisieron participar siendo vigilantes y garantes, lo cual que se permitió de que se llevara a cabo dicha vigilancia siempre y cuando no interfiriera en las labores del Instituto Electoral y tampoco en los consejos distritales donde se instalaron los módulos para la obtención del respaldo ciudadano. Estuvo muy controvertida las acciones de inconstitucionalidad referente a por qué sólo un candidato podía llegar a, en este caso, en el municipio de Carrió Puerto, tuvimos el registro de dos ciudadanos aspirantes a la presidencia municipal. En este caso, quedó el ciudadano que obtuvo el mayor respaldo ciudadano. Como bien lo escuché por allá, también siempre he dicho que estas elecciones donde se manejó la figura de candidatos independientes, pues eso es su prueba de error, la ley es perfectible. Me mencionaban de que si estaba muy de acuerdo en que llegara un solo ciudadano. En lo personal, no, no estoy de acuerdo. Si ya abriste la figura de candidatos independientes, pues que se registre todo el que quiera y si ya lo sometiste a un periodo de precampaña y si este ciudadano ya manifestó que tiene el respaldo ciudadano y puede aspirar ya sea a una diputación o a una presidencia municipal, en este caso de los 11 municipios del estado de Quintana Roo, dejarlo competir en la modalidad de candidato independiente. Pero pues ese es un trabajo que le dejo a la próxima legislatura que acaba de rendir protesta el pasado 14 de septiembre. Posteriormente, como bien mencionaba en los espacios de tiempo de radio y televisión, nosotros tuvimos una problemática de que cuando se veía la figura de candidatos independientes, todavía no estaba regulado. Se inicia en mayo y todavía no sabíamos si íbamos a tener candidatos independientes registrados. Posteriormente, viene la etapa del respaldo y como bien lo mencionaban, tuvimos cuatro aspirantes en la modalidad de ayuntamientos y ocho aspirantes a candidato independiente en la modalidad de diputados de mayoría relativa. En sí, las etapas y el financiamiento, pues ese es otro rubro también que también se complica y hay varias vertientes que la próxima legislatura tendría que analizar en base a las experiencias. Hay cosas que comparto con el estado de Zacatecas de cómo llevan a cabo lo que viene siendo el registro de la obtención de respaldo ciudadano. Yo estuve visitando los módulos donde se estaban llevando a cabo los respaldos ciudadanos y la gente se quejaba de que tenía que permanecer durante varias horas y a veces el número de respaldos que llegaban pues sobrepasaban al personal del Instituto Electoral. ¿Por qué? Porque era de manera personal que tenía que pasar el ciudadano y sí encontramos cierta molestia del ciudadano porque diciendo nos proponían de que por qué no daba una lista en este caso el candidato independiente y posteriormente ya sea antenotario público pero en este caso la legislación del estado de Quintana Roo señalaba de que tiene que ser de manera personal y que aparecieran dados de altos en el registro del padrón electoral. Se hizo un cotejo se eliminaban las que eran duplicadas los ciudadanos que no pertenecían al distrito porque también nos encontramos con la problemática de que llegaba había un poquito de desinformación llegaban ciudadanos de otros distritos o de otros municipios a preguntar si podían apoyar a X ciudadano o la geografía del estado de Quintana Roo son 11 municipios de la capital del estado a Benito Juárez o Cancún como la conocemos son aproximadamente cuatro horas cinco horas y habían familiares de que tenían un candidato independiente y nos preguntaban de que si ellos podían darles un respaldo ciudadano a X familiar en este caso les explicamos de que si radicaban en un municipio distinto o un distrito que no les correspondía pues en este caso iba a ser nula dicha manifestación de respaldo ciudadano lógicamente también tuvimos casos de que fueron nulos algunos respaldos ciudadanos de gente que ya no estaba en el padrón electoral que había sido dado de baja y no tenía esa información en este caso el balance que que nosotros vemos en el instituto electoral del estado de Quintana Roo lo vemos como un balance positivo viene un gran reto ahorita para la próxima elección de gobernador que es para el 2015 siento que si van a haber más ciudadanos interesados en acceder a un cargo de elección popular que no sea por medio de un partido político recordemos que este pasado 23 ya se se aprobó ya se le quitó el candado a lo que había para las legislaciones locales ya simplemente queda como bien lo mencionaba el trabajo a cada estado para que haga las leyes secundarias para que ya puedan llevar a cabo esta figura de candidatos independientes Quintana Roo y Zacatecas fuimos los primeros fuimos como bien dicen la prueba error este es el resultado que estamos presentándoles a toda la ciudadanía obtuvimos respuesta ciudadana en el estado de Quintana Roo y como bien lo menciono también la ley es perfectible sobre todo en el estado de Quintana Roo y esperamos de que la próxima legislatura se atienda en estos puntos nosotros ahorita estamos haciendo un balance de lo que fue todo el proceso electoral y también en el tema de candidaturas independientes se han acercado al instituto los candidatos independientes tanto en la modalidad de ayuntamientos como en la modalidad de diputados de mayoría relativa a presentarnos sus propuestas para que se las hagamos llegar en este caso al Congreso del Estado de Quintana Roo y posteriormente ya perfeccionar esta ley que como siempre lo he dicho cada elección nos deja algo nuevo un precedente y esperemos de que esto nos lleva a un buen término en lo futuro se dé cuenta bueno muy bien gracias maestro Rafael Guzmán este bien efectivamente tanto el Estado de Quintana Roo como Zacatecas hemos venido construyendo eso yo decía esos adobes o esos ladrillos para ir conformando la la figura de candidaturas independientes esperemos que todos los estados también contribuyan a eso yo hace rato comentaba la Suprema Corte la Sala Superior las salas regionales los tribunales locales en materia electoral pues hemos venido conformando y ir construyendo esta figura de candidaturas independientes cosa que no lo ha hecho la Federación esperemos que nos den la facultad a las entidades federativas de construir el Instituto Nacional de Elecciones esperemos que así lo hagan centralismo federalismo privatización nacionalización autoritarismo democracia esto es lo que está en juego en nuestro país es el modelo de nación ahora la corresponde a que escuchemos el modelo zacatecano y para eso está nuestra consejera presidenta la doctora Leticia Soto Acosta con ustedes nos va a presentar este modelo y adelante muchas gracias consejero gracias creo que resulta fundamental platicar acerca de cómo nos fue a nosotros en Zacatecas con la figura si me pasas por favor la presentación les hemos preparado unas gracias unas láminas para que sea este posible seguir la 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 plática y sobre todo para centrar también los puntos que nos parecen más finos de análisis en primer lugar como ustedes saben en la legislatura del estado como ya lo hemos comentado desde en la mañana al aprobar la nueva ley electoral es decir es un cuerpo normativo nuevo el que se aprueba en esta reforma en octubre incluye en tres artículos la figura de las candidaturas independientes estos son los logotipos de nuestros candidatos independientes como también hemos compartido los logotipos de los candidatos independientes de Quintana Roo adelante por favor en esta nueva ley electoral en un procedimiento legislativo con las complicaciones normales de una reforma de esta envergadura entra la figura de la candidatura independiente en una reserva en lo particular el dictamen del articulado ya se había aprobado y al final se reserva en lo particular una parte de la ley electoral y ahí entra la figura con estos tres artículos sin reforma constitucional es decir no se reformó la constitución política del estado de Zacatecas ya lo hizo la legislatura anterior para que existiera pues también esta armonía adelante por favor en las acciones de inconstitucionalidad que se promovieron fue una por parte de la procuradora general de la república por considerar una omisión legislativa el no haberlo regulado de manera completa al resolver estas acciones de inconstitucionalidad la discusión fue muy rica y me parece que vale la pena repasar algunos aspectos de esta discusión la primera quedó claro en la discusión de la suprema corte de justicia de la nación que por primera vez en méxico se permitía la competencia electoral exclusivamente con financiamiento privado una situación en la que méxico el sistema democrático tenía siempre el prejuicio de permitir la competencia exclusivamente con financiamiento privado y al declarar la constitucionalidad de estos tres artículos se genera esta posibilidad oíamos en nuestros panelistas de esta mañana que hay incluso quien sugiere que es la mejor forma de abrir ya al financiamiento privado y con mayor transparencia la competencia electoral en méxico adelante por favor qué fue lo que discutió la suprema corte de justicia de la nación primero que era una regulación insuficiente pero que el instituto electoral podía completar esa regulación para darle vida a la figura segundo el financiamiento privado y tercero que las condiciones de equidad establecidas en estos tres artículos no eran las más asequibles para una competencia en condiciones más o menos parejas sin embargo no declararon la invalidez de estos tres artículos y se generó esta obligación para el instituto electoral para su consejo general de reglamentar la figura me parece importante señalar la cuestión de la regulación insuficiente porque la suprema corte de justicia de la nación en esta facultad de control abstracto de la constitucionalidad no declara la invalidez de estos tres artículos y sin embargo cuando la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación revisa en un control concreto de la constitucionalidad de algunos artículos de nuestro reglamento si los declara inconstitucionales y nos dice porque no tienen piso legal porque no están contemplados en la ley y claro la reflexión nuestra era en el sentido de bueno pero nada está en la ley en realidad de los 96 artículos que contemplan nuestro reglamento muy pocos apartados estaban en la ley la primera reflexión que hicimos los consejeros y consejeras electorales en Zacatecas es qué tipo de reglamento queríamos emitir un reglamento que fuera tan completo como que incluyera hasta el último de los formatos con el cual tendría que enfrentarse el candidato independiente para asumir cada una de las etapas del proceso electoral o un candidato o perdón un reglamento en el que estableciéramos las bases generales decidimos generar un reglamento completo en el que cada uno de los formatos con los cuales se iban a desahogar las etapas del procedimiento estuvieran contemplados de esta manera les hemos obsequiado un ejemplar del reglamento van a ver ustedes que generamos ahí algunos nombres para los reglamentos el formato APOS 1 CI que es para las aportaciones el formato Autofin el formato Vitacom etcétera etcétera es decir trasladamos nuestros reglamentos para los partidos políticos adaptándolos desde luego a este reglamento para que hubiera absoluta certeza jurídica en los candidatos independientes que intentaran entrar en esta competencia también nos parecía fundamental señalar cuáles eran los la base filosófica sobre la que planteábamos este reglamento por lo tanto nos pareció fundamental señalar que la interpretación de este reglamento debería de hacerse conforme a la constitución política a los Estados Unidos mexicanos los tratados internacionales en materia de derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y desde luego los criterios gramatical sistemático funcional de conformidad con nuestra propia ley electoral resulta fundamental esta parte porque a partir de aquí nos marcamos el camino es decir establecimos ya un criterio en el consejo general respecto de que el derecho humano de participar mediante una candidatura independiente no iba a encontrar más limitaciones que las establecidas para una competencia en condiciones de equidad en ese sentido se diseñó entonces un catálogo de derechos para el candidato independiente y esto me parece que es fundamental repasarlo porque en este reglamento señalamos como derechos de los candidatos independientes participar en el proceso electoral en condiciones generales de equidad tener acceso a los tiempos de radio y televisión y a los espacios en los medios de comunicación impresos durante la campaña electoral nombrar representantes ante los consejos electorales recibir el listado nominal de la demarcación correspondiente y solicitar la recuperación de los gastos de campaña este reglamento se aprueba el 4 de enero y efectivamente como lo comentaba alguno de nuestros expositores esta mañana parecía una afrenta jurídica que un reglamento de un consejo general de un instituto electoral local contraviniera disposiciones constitucionales en materia de radio y televisión y disposiciones federales en materia de utilización del registro federal de electores sin embargo así lo hicimos lo establecimos en este reglamento y una vez que lo aprobamos tuvimos que acudir ante el instituto federal electoral ya con nuestro reglamento en la mano diciendo pues ya lo aprobamos y ahora vamos a ver cómo lo operamos realmente recibimos un buen apoyo por parte del consejero Lorenzo Córdoba Vianelo que es el presidente del comité de radio y televisión hubo la apertura a partir de esta disposición nuestra que incluyó el hecho de que el instituto electoral cedía los tiempos correspondientes para los candidatos independientes un tema que discutimos los consejeros y las consejeras y nos parecía nos pareció el piso más certero porque nuestra ley no estableció que esos tiempos se pudieran disminuir de los partidos políticos como si se hizo en Quintana Roo en Quintana Roo en Quintana Roo la ley sí especifica que esos tiempos son de los partidos políticos entonces en vez de dividir esta bolsa entre siete se hizo entre ocho y a partir de ahí se hizo la división en Zacatecas lo que hicimos fue señalar que el IES cedería estos tiempos hubo un acuerdo del consejo general cediendo los tiempos y a partir de ahí comenzó a correr esta historia de radio y televisión adelante por favor dentro de este reglamento entonces lo que quisimos fue plasmar las especificaciones para la competencia nos parecía importante identificar una coincidencia entre los tiempos de la competencia entre partidos y la competencia entre o la actividad de los candidatos independientes y en ese sentido lo que hicimos fue incluir e identificar diversas etapas como lo ha señalado también nuestros compañeros de Quintana Roo en nuestro caso en el reglamento establecimos la obligación de hacer llegar al instituto electoral un aviso preliminar y generamos esa categoría jurídica y que es el aviso preliminar este anuncio que hace el candidato independiente una vez que está la convocatoria lista señalando que es su intención realizar los actos necesarios para reunir el apoyo ciudadano este artículo de nuestro reglamento fue declarado inconstitucional porque este paso no lo contempla la ley electoral del estado de Zacatecas en nuestro calendario lo que sucedía es lo siguiente está la convocatoria luego el aviso preliminar que como les comento fue declarado inconstitucional la obtención del apoyo ciudadano que no tenía ninguna limitación en tiempos es decir no está empatado con las precampañas y al final diez días antes del registro de las candidaturas los candidatos independientes debían entregarnos su apoyo ciudadano en ese sentido también lo que hicimos fue generar una categoría jurídica más a la que le llamamos la aprobación del registro preliminar para que aquel candidato independiente que nos entregara sus firmas en tiempo y forma pudiera obtener una categoría como candidato independiente con un registro preliminar este registro preliminar le daba el derecho entonces de llevar a cabo el registro de su planilla aquí les damos el dato de esta acción de esta resolución que emite la sala superior cuando declara inconstitucional el aviso preliminar hemos visto que en las nuevas legislaciones de los estados se está incluyendo este paso y nos parece que es un buen método empatar el apoyo ciudadano con las precampañas para que existan condiciones de equidad adelante por favor tenemos ahí la relación de los 12 las 12 personas que nos presentaron un aviso de intención en tiempo y forma y que nos decían vamos a buscar el apoyo ciudadano y además a partir de este momento ellos comenzaron a realizar su actividad de proselitismo para ubicar y para tener las firmas en total tuvimos 12 personas registradas con o con la intención de realizar este trabajo adelante por favor si nos vamos por favor más adelante más más por favor más ahí está aquí es otra de las grandes cuestiones que nosotros tuvimos que resolver y que me parece que resultan fundamentales y que no se ha hablado mucho de ella la cuestión del apoyo ciudadano y para quién es el apoyo ciudadano el apoyo ciudadano es para una planilla es para una persona es para un número un listado de personas que van en esta planilla en calidad de candidatos propietarios y suplentes o es para quien ejerce este liderazgo a partir del cual se identifica el nacimiento de la figura de la candidatura independiente y esto y esto es trascendente porque entonces nos hacíamos la reflexión qué sucede si algún miembro de la planilla o fórmula renuncia se cae la planilla o la fórmula o ponemos un porcentaje bueno si le renuncia la mitad más uno ya no o cómo solucionar este problema el otro asunto es quién tiene derecho a sustituir candidatos de la planilla quién tiene derecho a realizar esas sustituciones adelante después de discusiones la decisión de nosotros en Zacatecas fue que el apoyo es para quien encabeza la fórmula o la planilla y esa persona tiene el derecho de registrar a su planilla en el momento que lo hacen los partidos políticos tienen aquí a la vista los porcentajes que ya se han señalado en Zacatecas que han sido los que establece la ley adelante por favor y tienen las siguientes láminas si me las pasas rápido por favor son nada más los porcentajes y el número de firmas que se requirieron a cada uno de los aspirantes además de esto quiero comentarles que nuestro reglamento establece que los candidatos independientes no pueden realizar actos de pre-campaña y sin embargo tuvimos algunos candidatos independientes que comenzaron a colocar pintado de bardas a colocar algunos espectaculares supimos entonces que teníamos que regular esta parte es decir que tenía que haber certeza respecto de lo que sí puede hacer un candidato independiente en el periodo de obtención del apoyo ciudadano emitimos este acuerdo del consejo general el 15 de marzo que estableció que se podía tener esta publicidad para llamar al apoyo ciudadano y que debía de concluir junto con las pre-campañas es decir al mismo tiempo que los candidatos dentro de los partidos políticos adelante por favor este es el contenido del comunicado de registro preliminar adelante ahí está este formato por favor la que sigue la que sigue por favor y ahí está miren como ustedes saben porque se ha señalado ya desde la mañana en el caso de Zacatecas se estableció en la ley electoral la obligación de que el apoyo ciudadano se diera ante un notario público y mediante una fe de hechos de notario público y que cada una de las copias de las credenciales del lector estuviera certificada por el notario público ya nos ha platicado Jorge lo que implicó para ellos recibir hasta 9 mil firmas en un distrito imagínense lo que implicaba para un candidato independiente llevar ante el notario público a 5 mil personas que le dieran el apoyo en la primera resolución de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación se declaró en este control de constitucionalidad abstracto se declaró inconstitucional esa parte de la actuación del notario entonces lo que quedó si te regresas por favor a la relación lo que quedó firme en Zacatecas fue la necesidad de entregar esta lista y la tienen ustedes a la vista sin la actuación ni de notario público ni de ningún funcionario electoral este fue uno de los temas más discutidos en el consejo general inclusive se aprobó por mayoría porque dentro de nuestro grupo había quien opinaba que nosotros debíamos liberar desde el reglamento la actuación del notario quienes votamos en contra de esta propuesta en lo personal lo puedo decir lo hice pensando en la certeza jurídica del candidato independiente lo que nos preocupaba era que nosotros quitáramos un requisito legal y que al final del día eso comprometiera el triunfo del candidato independiente lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación perdón la Sala Superior declaró inconstitucional la actuación notarial y esto fue lo que recibimos si ven ustedes esta relación está foliada nos entregó el candidato independiente tantas tantas relaciones de apoyo ciudadano como fueron necesarias para reunir cinco mil seis mil siete mil firmas adelante por favor ahí tienen ustedes la relación y el trabajo del instituto también fue muy intenso como fue en el caso de Quintana Roo pero en otro sentido ahí tienen ustedes a los candidatos independientes adelante entregándonos todas las cajas en las que ellos estaban presentándonos las relaciones del apoyo ciudadano ahí están y lo que tuvimos que hacer fue validar más treinta y dos mil setecientos treinta y dos registros les recuerdo que esto sucedió entre diez días antes del inicio del registro de las candidaturas y nosotros teníamos solamente diez días para validar treinta y dos mil setecientos treinta y dos registros lo que implicó un grandísimo esfuerzo de nuestros compañeros funcionarios del instituto firmamos una adenda con el instituto federal electoral a efecto de que el IFE nos validara la coincidencia entre la relación que nos entregaban y el padrón electoral adelante esto permitió que se desarrollara este procedimiento el IES remitía un archivo digital es decir teníamos que capturarlo y validarlo previamente y el IFE corría el sistema y nos regresaba el dictamen respecto del estatus de esta firma tienen ustedes ahí un ejemplo de como el IFE y aprovecho para agradecer a Olga Alicia Castro que está aquí con nosotros como el IFE la que sigue por favor nos entregó un dictamen que para nosotros resultaba fundamental porque es la base para la emisión del certificado de registro preliminar ahí está el dictamen donde se señala cuántos registros recibimos cuántos registros eran únicos cuántos duplicados cuántos estaban en el padrón electoral cuántos estaban en Zacatecas cuántos en el distrito etcétera etcétera adelante por favor entonces el consejo general emitió el registro o la constancia de procedencia del registro preliminar ahí estamos entregando adelante los registros preliminares a los candidatos independientes dos aspirantes no nos presentaron la relación del apoyo ciudadano uno de ellos nos presentó una nota un aviso en donde nos dice que es un delito pedir las credenciales del elector y que por lo tanto no iba a realizar este procedimiento y nos pedía el registro negamos nosotros el registro adelante y promovieron un JDC ante la sala superior aquí tienen ustedes el dato es un precedente interesante adelante por favor y ahí la sala superior hizo un juicio de proporcionalidad que nos parece fundamental porque analizó precisamente los porcentajes establecidos en Zacatecas adelante por favor para la participación no se ve no sé si lo ven ustedes con claridad pero en este juicio de proporcionalidad lo que se puso en el análisis fue lo siguiente si para la para Zacatecas para el ayuntamiento de Zacatecas el 100% de la votación de la última elección reportó 59 mil 768 votos solo en el ayuntamiento de Zacatecas la votación mínima requerida para la asignación de un regidor es el 2.5% por lo tanto se exigen mil 494 votos por lo tanto la que sigue por favor concluye en esta resolución el tribunal si esta cifra es para que un partido pueda tener acceso a regidurías resulta que pedir la firma de 5 mil 333 ciudadanos es una carga mucho mayor a la que se está imponiendo al partido político para tener una representación en el mismo ayuntamiento de Zacatecas en la misma demarcación me parece que es un ejercicio que vale la pena rescatar porque normalmente nos vamos a porcentaje de padrón electoral en la mañana nos señalaban tanto César Astudillo como Santiago Nieto algunas otras fórmulas este es un juicio de proporcionalidad que ya hizo el tribunal federal y en donde lo que reporta es precisamente que votación hubo votación total hubo en el municipio y cuál fue el número de firmas requeridas para la asignación de regidores adelante por favor después tuvimos el registro de candidaturas ya con su registro preliminar en la mano cada candidato independiente registró la planilla con las mismas normas que aplica a los partidos políticos es decir respetando los requisitos de elegibilidad desde luego y respetando las normas de equidad entre los géneros que en Zacatecas son alternancia 50 y 50 para cada género adelante por favor ahí están nuestros candidatos independientes y luego vino la gran discusión de la que ya hemos oído hablar esta mañana tienen derecho o no los candidatos independientes a registrar listas de representación proporcional aquí vivimos una historia muy interesante que les contaré rapidísimo el consejo general del IES determinó que no así estaba el reglamento así estaba la ley la ley señala textualmente que tienen derecho a participar por el principio de mayoría relativa resolvimos así la sala un instancial del tribunal de justicia electoral local hizo un en un análisis de control de convencionalidad determina que sí tienen derecho pero teníamos un problema o el problema que se presentó es que no todos los candidatos independientes nos habían presentado listas de representación proporcional y no todos habían impugnado la resolución entonces estábamos en un escenario en que era posible que sólo en tres o cuatro municipios se tuviera este derecho por la cadena impugnativa adelante por favor al final del día la sala superior determinó en este JRC 76 diagonal 2013 lo que ya nos comentaron esta mañana es decir que se trata pues de una figura que tiene configuración legal y que si el legislador de Zacatecas determinó que no habría derecho a la representación proporcional así debería de respetarse adelante por favor adelante por favor ahí tenemos algunas fotografías de los candidatos independientes adelante en sus campañas en radio y televisión les quiero comentar que el camino fue el siguiente nosotros pusimos a disposición del IFE mediante un acuerdo del Consejo General nuestros tiempos el IFE a través del comité de radio y televisión determinó que sería la junta ejecutiva del IFE quien determinaría el pautado porque se trataba de pautado de autoridad electoral que aunque no hubiera una determinación formal de registro de candidatos le pudiéramos entregar el material de los candidatos independientes de Zacatecas y en ese sentido ellos pudieron estar al aire parece que dos días después de los candidatos de partidos políticos porque pudimos presentar este material con anticipación ya que sabíamos quienes iban a tener el derecho de registrarse como candidatos independientes y el acuerdo también fue en el sentido de que si algún candidato independiente no nos entregaba el material lo que sería es correr el de los candidatos que así lo entregaran adelante por favor ahí son fotografías de algunas reuniones con Lorenzo Córdoba Vianelo adelante en donde los candidatos independientes están aclarando dudas inclusive adelante ellos tuvieron la posibilidad de cederse espacios entre ellos esto también es importante el IFE permitió esta posibilidad algunos preferían estar en televisión que en radio y hubo adelante la posibilidad de que así lo hicieran al final tuvieron 106 impactos de 30 segundos por cada emisión de radio por cada canal de televisión adelante por favor quisiera si nos ponen adelante alguno de los spots de los candidatos independientes nos parece interesante que los pudieran ver adelante adelante por favor ya estamos terminando este consejero ahí está vamos a ver vamos a presentarles alguno de estos spots si es posible ya está los spots bueno no amigos y amigas de mi les habla Gerardo González candidato al presidente municipal independiente para pedirle su voto de confianza y transiteros hacia una nueva forma de gobernar buscando la que las necesidades para los chicos estudiantes mayores y malas empresas así como yo también soy gente de campo y sé las necesidades de nuestra queja y encabezaré un gobierno limpio y honesto ustedes me conocen soy su reconocimiento gracias yo creo que lo último que me gustaría comentarles a ustedes es el tema del estado nominal les comentaba que nosotros reconocimos el derecho en el reglamento y a partir de ese reconocimiento estuvimos firmando en esta adenda al convenio de colaboración con el IFE buscando la mejor manera de hacer posible este derecho la gran preocupación del IFE desde luego es la protección de los datos personales que están en el estado nominal el hecho de que se asegurara que el representante del candidato independiente iba a ser un uso adecuado del estado nominal por lo tanto la determinación en esta adenda fue que el estado nominal corriera en el paquete electoral y que se le entregara al candidato independiente en la casilla y que la utilizara y la regresara yo quiero desde luego señalar que la gran actividad del grupo de candidatos independientes que me permite saludar a los que nos acompañan todavía esta tarde y también de la academia en Zacatecas permitió que estuvieran impugnando casi todos los acuerdos del consejo general y eso permitió esta construcción en este caso se presentó un JDC por uno de los candidatos independientes la sala superior resolvió y por un empate que al final en voto de calidad se empató el presidente de la sala superior se determinó que se entregara así en el paquete electoral el candidato independiente lo quería antes y decía que porque no le estaban dando condiciones de equidad al conocer el listado previo y poderlo utilizar para la campaña en la discusión se señaló esto que al final del día el listado no es para hacer campaña sin embargo en la discusión sí quedó claro que bueno si los partidos políticos lo usan para eso ¿por qué no los candidatos independientes? fue así como se resolvió este asunto tuvieron acceso a estos listados nominales y los regresaron al final de la jornada electoral pues me parece que es señor consejero señoras y señores la parte más importante del diseño y de la operación de este si me pasas la que sigue rapidísimo consejero más quiero presentarles cuáles fueron los resultados adelante de los candidatos independientes en Zacatecas decirles a ustedes que en la mayoría de los casos constituyeron la tercera fuerza política es decir si hubieran tenido derecho a representación proporcional en la gran mayoría de las elecciones en las que compitieron hubieran tenido acceso a regidores de representación proporcional ahí tienen ustedes las gráficas de cómo fue que resultó este ejercicio y otro dato que me parece fundamental decir en las elecciones donde participaron los candidatos independientes alcanzamos el 70% o más de participación ciudadana quiere decir entonces que esto confirma que si vienen a refrescar y a motivar la participación ciudadana en donde compiten los candidatos independientes muchísimas gracias bien agradecemos a la doctora Leticia Soto Acosta disculpen su participación como ustedes lo han escuchado se ha venido construyendo pues es parte de esperemos que los legisladores federales construyan también la figura de candidaturas independientes a nivel federal tenemos dos preguntas una en lo particular para el maestro Jorge Marríquez Casteno y nos preguntan cuentan con la figura de representación proporcional para las candidaturas independientes entonces le hacemos el uso de la voz si bueno ya como se señaló la ley en el caso de Quintana Roo a diferencia de Zacatecas si fue muy expresa y realmente fue detallando cada una de las etapas en este caso no cuentan con la representación proporcional de hecho vía acción de inconstitucionalidad impugnaron y ahí también lo que determinó que había libertad de configuración de parte del congreso respectivo en este caso del congreso del estado de Quintana Roo entonces en este caso no cuentan con esa representación bien gracias tenemos una pregunta yo creo que para los dos modelos dice así ¿cuál es la cantidad que se le asignaron a los candidatos independientes para realizar sus campañas? adelante maestro como yo señalaba en el modelo de Quintana Roo existe durante el periodo del respaldo ciudadano el financiamiento privado financiamiento privado ahí señala que es un 10% que pudiera recibir el candidato en relación al tope de pre-campaña de gobernador anterior entonces existe esta posibilidad que reciba financiamiento privado ¿cuál es la diferencia que también veo en cuanto al modelo de Zacatecas que en el modelo de Quintana Roo la ley se habla y dice que es un precandidato independiente si puede hacer actividades de propaganda reuniones mítines etcétera únicamente lo que no puede hacer es llamado al voto yo no sé cómo se entiende eso del llamado al voto durante pre-campaña pero si puede hacer expresamente lo dice la norma dice que ya durante este periodo habla ya de precandidato lo homologa la figura como precandidato entonces en este sentido se entiende que está haciendo actividades de pre-campaña pero dentro de la figura de candidato independiente yo creo que si veo ahí también una diferencia sumamente o sea es completamente diferente en el modelo de Quintana Roo y en el modelo de Zacatecas y ya cuando se registra ya como ya una vez que obtiene el registro pasando este filtro del respaldo ciudadano ya puede obtener financiamiento público entonces qué quiere decir durante el periodo de respaldo ciudadano que es un periodo señalado por la norma recibe únicamente recibe financiamiento privado y durante el periodo ya registrado como precandidato ya es un precandidato registrado ya rebasó ese 2% rebasó a sus demás precandidatos fue el que obtuvo mayor respaldo ciudadano puede recibir financiamiento privado y financiamiento público entonces yo también veo aquí una gran diferencia y también lo que señalaría les voy a dejar en este caso yo tengo toda la información en dos USB se lo dejaría aquí a la presidenta a los compañeros del instituto de Zacatecas quien gusta aquí están vienen todas las acciones de inconstitucionalidad toda la información aquí vendría respecto al caso de Quintana Roo muy bien gracias adelante doctora yo quisiera preguntarte Jorge a un candidato a presidente municipal cuánto le correspondió de apoyo y si esto topó el financiamiento privado lo que pasa es que tenemos dos dos topes es el primero el y habría que ver es primero respecto a financiamiento privado tenemos la norma genérica que no debe de rebasar al financiamiento público que haya recibido tratándose ya de candidato registrado cuando es registrado ya como un candidato tenemos que es el 30% que reciben los partidos políticos en relación con ese 30% se divide también lo asignado a los precandidatos entonces en este caso se toma como norma el 30% pero se toma la división entre todos los candidatos registrados no sé si si bien aquí en Zacatecas no bueno aquí en Zacatecas decíamos solo financiamiento privado hasta el tope de gastos de campaña y con la obligación del instituto de retribuir al ganador el 50% de lo que haya gastado y el candidato nos entregó una relación de sus aportantes y el instituto verificará que el 50% que se le restituye al ganador lo distribuya de manera equitativa entre los aportantes que tenemos registrados es decir no es para para quedárselo pues lo debe de restituir de manera equitativa entre la relación que nosotros ya tenemos como aportantes parece que también es un tema interesante en el caso de Quintana Roo el financiamiento público es el 30% que reciben los partidos políticos pero únicamente se referiría por ejemplo si estamos hablando que cada partido político recibió un millón cuatrocientos mil pesos que así fue cada partido en forma igualitaria se tiene que se crea esa bolsa de ese 30% pero en referencia a un solo partido político no sé si me está dando a entender se forma una bolsa de un millón cuatrocientos que lo recibió cada uno de los siete partidos políticos un millón cuatrocientos pero tratándose de candidatos independientes se crea una sola bolsa en relación a todos los candidatos independientes y en relación al padrón electoral de que se trate pero la bolsa es en referencia es en referencia a este treinta por ciento pero de lo que recibe cada partido político entonces en este caso el PRI PRD etcétera en esa modalidad por ejemplo de ayuntamiento recibió un millón cuatrocientos los candidatos independientes que distribuyen de acuerdo a sus políticas etcétera pero tratándose de candidatos independientes se crea esta bolsa del treinta por ciento y esa bolsa es la que se distribuye entre los candidatos que fueron registrados ya oficialmente por el instituto electoral y la dirección de partidos políticos esta bolsa la distribuye de acuerdo al padrón electoral de acuerdo a la demarcación pero la bolsa es esta en relación de un millón cuatrocientos no sé si me voy a entender muy bien hay una pregunta sobre el mismo tema y esta pregunta es sobre a la doctora Leticia Catalina Soto dice así se conoce el monto de gastos de campaña de los candidatos independientes y nos hace una segunda pregunta ¿qué tan cerca estuvieron de rebasar los topes de campaña? Sí, ya recibimos los informes de los candidatos independientes de gastos de campaña y salieron al tope o sea casi alcanzan el tope de gastos de campaña eso es lo que estaremos revisando y desde luego han entregado su informe con sus comprobaciones y nosotros estaremos realizando la fiscalización pero no rebasaron el tope de gastos de campaña pero sí quedaron como sucede casi siempre en estas contabilidades de los partidos políticos que quedan casi en el tope bien gracias no sé si tengan alguna otra pregunta si no es así entonces les agradecemos a nuestros panelistas muchas gracias por su participación y asistencia y les entregamos un aplauso bien nos están trayendo un presente para nuestros panelistas nuestros invitados entregamos al maestro Castañedo ay perdón Castañedo disculpa aplausos 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 no sé si escuchan y ya se entrega al maestro Guzmán al licenciado Guzmán para la foto aplausos y yo le entrego a la doctora muchas gracias aplausos aplausos